Bueno, ¿tú sabes quién está loca o no? ¿En? ¿Qué? 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 ¿Quién está loca? Ya que no sabe hacer esto, está loca. A ver, tu objetivo es dejar todo lo que tiene X a la izquierda y lo que no tiene X a la derecha. Aquí hay cuatro términos. Tú dirás, ¿qué es un término? Cada una de estas cosas es un término. ¿Vale? Entonces las cosas que están, que tienen la derecha, no good. Y los números a la izquierda eran igual, no good. Entonces yo veo mi río del amor. Aquí está el río del amor. Ahí está. Buena metáfora. Vamos a suponer que los que tienen X están cazados y los que no son cazados. ¿Vale? ¿Qué hago? La regla que te he enseñado yo antes. Este tiene X, este se queda aquí. Está a la izquierda, este se queda ahí. ¿Cuánto hay X? Ahora, el menos 8 no me gusta que está ahí. Me gusta que está a la derecha. Entonces, ¿qué pongo? Al otro lado. Te lo he explicado antes. Si cruzas, ¿qué le pasa? Entonces pongo más 8. El 2X. Muy mal. Muy mal. Porque tiene X está a la derecha. Tiene que estar a la izquierda. Entonces, si se alta el río, ¿qué le pasa? Que lo tiene que pasar para el otro lado. Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? 2X. 2X menos 6. No. El 2X este. Sí. No está bien aquí. Tiene que estar a la izquierda. ¿Vale? Cuando cursan el río, ¿qué les pasa? Cuando se cambia el 4. Bueno, el 4 no. El 4 se queda ahí. El 4 ya está ahí. Estoy con el 2X. El 4X ya lo he tratado. El menos 8 también era el 2X. ¿Qué hago con él? No tengo que pasar aquí. ¿Qué le pasa a las cosas cuando cruzan el río? ¿Qué le va a pasar al menos 8 cuando cruza el río? Que tiene que cambiar el signo. Ajá. ¿Y al 2X qué le pasa? Porque tiene que cambiar el signo. Entonces, ¿qué pongo? 2. No. Eso es cambiar el signo. O sea, el 2X le cambia el signo y queda 2. ¿Y el X qué signo va a cambiar? El A menos 2 menos. No. Esto es más 2X. Si yo le cambio el signo es menos 2X. Ah, es que tú no ves que tienen signos. ¿No lo ves? A ver, el 2 se queda ahí y ahora lo tengo que cambiar. Menos 8 para otro lado, que sería más 8. Ajá, el 2X. El 2 con el 2 se cambia. No, el 2 no. 2X. No, 2X. Ni el 2 ni la X. 2X. Entonces tendría que poner menos 2X. Ahí está. Menos 2X. Es que las cosas tienen un signo. Si no tienen nada, tienen un más. Esto es más 2X. Pasa menos 2X. Y ahora, el 6, ¿está bien dónde está? Entonces, ¿qué ha pasado? Que el menos 8, que estaba aquí restando, ha cruzado el río y ha quedado más 8. Y el 2X, que estaba aquí sumando, ha pasado el río y ha quedado menos 2X. 4X menos 2X, ¿cuánto es? ¿Eh? ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es? ¿4 patatas menos 2 patatas? ¿3? No. ¿4 patatas menos 2 patatas? ¿4 menos 2? ¿2? No, 2 no. ¡2 patatas! Vale, 2 patatas. ¿4X menos 2X? ¿4X menos 2X? Sí. ¿2? Bueno, sí. ¿2 patatas? ¿Y 8 más 6? ¿14? Esto ya se supone que estaba a hacerlo, ¿no? ¿O no? Está multiplicando. Copiado. Venga.